bueno amigos hoy es 20 de marzo del año 2024 el día 3 de marzo del año 2024 en una carretera leonesa en la le 331 subiendo al puerto de san isidro en el punto kilométrico 10 900 un autobús pierde el control impacta al final deslizándose contra la barrera metálica de seguridad y está a punto de precipitarse al cauce del pantano lo cierto es que de todo esto se ha estado especulando 100.000 cosas y lo último que se bueno primero su delegación de gobierno antes de saber nada diciendo que había una velocidad inadecuada por parte de su conductora y luego posteriormente diciendo se está diciendo para y comentando por medios de comunicación que hay un que se está investigando a la conductora por presunto delito contra la seguridad del tráfico en el autobús iban 27 alumnos según los medios de comunicación y 6 adultos vamos a ver un poquito mejor todo esto porque pues muy sencillo le he dicho a los compañeros que están en la zona de león a los activistas voluntarios de imu que se acercaran y me hicieran vídeos y todo de la zona y es espectacular lo que hemos encontrado una vez más se demuestra que las hipótesis en los medios de comunicación se confirman como causas se está atacando o pre atacando a la conductora que bastante miedo habrá pasado y estamos ante una realidad totalmente diferente a la que están contando y muy bien muy bien si los cuerpos y fuerzas de seguridad y quien quiera quiere investigar si existe un presunto delito contra la seguridad de tráfico por no adaptar la velocidad las circunstancias pero en este vídeo lo que voy a demostrar es que las circunstancias eran así como están diciendo pero no se había adaptado la velocidad porque no estaba debidamente señalizado todo y además voy a demostrar que el impacto del autobús fue de baja intensidad vamos con un nuevo episodio de desterrado para descubrir la mierda que nos esconden debajo de la alfombra vamos a verlo hombre estoy ante vosotros con tristeza porque estamos convirtiendo los accidentes de tráfico y la realidad de la seguridad vial la estamos convirtiendo en una especie de tertulia de salsa rosa sin darnos cuenta que hay víctimas responsables y que hay infinidad de gente que está sufriendo como consecuencia de lo que ha pasado no esto es algo muy serio si de algo no sabemos no hablemos y si tenemos una hipótesis pero pero teniendo la hipótesis no podemos llegar a unas conclusiones porque no podemos investigarlo no planteemos la hipótesis como una conclusión final tenemos en la p4 varios compañeros delgar fallecidos y otros ciudadanos fallecidos como consecuencia de un camión que ha arrollado un control y alguno me ha pedido que me pronuncie sobre eso señores sólo me pronuncio de lo que sé y puedo saber de eso no sé absolutamente nada y por lo tanto no voy ni a abrir la boca esos son los hechos y las consecuencias pero de ahí no puedo partir ahora mismo para dar ninguna versión sobre lo que haya podido acontecer sin embargo en el accidente de 3 de marzo del 2024 en el pk 10 900 de la l 331 siendo aproximadamente las 10 de la de la mañana a las 9 50 horas un autobús pierde el control en sentido ascendente se desliza invade el sentido contrario continúa deslizándose por una zona de estacionamiento y termina impactando contra una barrera metálica de seguridad su delegación de gobierno sale a la palestra diciendo que hay una velocidad inadecuada delegación de gobierno un día después esto fue el día 3 de marzo el día 4 sale a la palestra y dice no 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 sabemos si hay una velocidad inadecuada después posteriormente los medios de comunicación apuntan que si la diputación de zamora le interesaba saber cómo estaban las ruedas y que pedía a la empresa que dijera cómo había sido el accidente vamos a ver alma de cántaro si esto es verdad diputación de zamora céntrate un poquito hombre céntrate un poquito que se está haciendo una investigación y eso está en manos de los cuerpos y fuerzas de seguridad y en manos de la autoridad judicial en todo caso si quiere saber algo pregúntaselo a ellos y luego hay otro aspecto que que me asusta y es que los medios de comunicación luego se hacen eco de otra información que tampoco sé de dónde la sacan que la conductora está presuntamente o sea siendo investigada perdón siendo investigada como presunta autora de un delito contra la seguridad del tráfico posiblemente por no adaptar la velocidad a las circunstancias de la vía voy a partir del estado del firme primero de la presencia de hielo y nieve en el firme esa presencia de hielo y nieve que había en el entorno del firme y que en curvas anteriores no afectó para nada porque no lo había pero en esa curva sí lo había fui a partir de una señalización provisional que no había ninguna y voy a partir de una barrera de seguridad metálica que era ilegal y que no estaba pensada para detener un autobús que simplemente aguantó porque aguantó porque el impacto era de baja intensidad lo voy a demostrar en lo voy a demostrar y voy a demostrar que hay una infracción por parte del titular de la vía al artículo 57 de la ley de seguridad y 139 del reglamento general de circulación y otra infracción al autor y por la autoridad encargada de la vigilancia del tráfico y la seguridad en relativa a la no señalización de esa incidencia por lo tanto también también incluida dentro de lo que sería artículo 57 ley de seguridad y el 139 del reglamento general de circulación por lo tanto antes de buscar responsabilidades en la conductora busquemos también las responsabilidades del titular de la vía y de la autoridad encargada de la vigilancia del tráfico vamos con tres puntos primer punto ausencia de señalización y mantenimiento es evidente que la conductora vio y observó que no había ninguna señal pese a que habíamos salido de una alerta amarilla y que había una posibilidad de que hubiera nieve en alturas de 700 a 1000 metros en la zona de castilla y león etcétera etcétera pues lo podemos consultar en la amt y en el histórico podemos consultar estos datos que se estoy dando existía un riesgo y sin embargo ese riesgo no estaba anunciado en ninguna señalización por lo tanto aquí estamos ante un incumplimiento del artículo 57 de la ley del real decreto legislativo 6 de 2015 y 139 del reglamento general de circulación por parte tanto del titular de la vía como de la autoridad encargada de vigilancia del tráfico porque estos artículos le ordenan que señalicen aunque sea de forma temporal o provisional o eventual las incidencias que tenemos en la vía hay una previsión pero luego en lo relativo al mantenimiento también me asusta que es que no estamos pensando que se le podía haber echado más sal que se le podía haber echado componentes para deshacer el hielo que podíamos haber trabajado de otra forma esa presencia de hielo que no estaba señalizada que no estaba señalizada bien por lo tanto estamos ante un incumplimiento de la ley por parte de nuestras administraciones públicas punto paso al punto 2 mirar el deslizamiento en hielo no es indicador de velocidad y os voy a poner aquí un vídeo para que veáis me voy a poner aquí y os voy a poner un vídeo para que veáis que no es que no es indicador de velocidad desliza mirar el hielo tiene un coeficiente de rozamiento de 0,1 este es el de tablas el que consideramos casi todos los técnicos y el pavimento el mojado tiene un coeficiente de rozamiento más o menos del 0,6 estáis viendo estáis viendo la diferencia que hay de un coeficiente de rozamiento a otro en el vídeo estáis viendo autobuses que están perdiendo el control que se están deslizando con los neumáticos detenidos no dan vueltas las ruedas no dan vueltas están detenidos y el resto de los vehículos igual hasta un coche de policía se desliza con los neumáticos detenidos yo he pertenecido 28 años a la agrupación de tráfico de la guardia y a mí se me ha ido el coche en nieve y en hielo y no puedes hacer nada bien no puedes hacer nada en condiciones normales y con neumáticos normales que también se podía haber condicionado cómo subir al puerto de san isidro con qué tipo de neumáticos pero ni siquiera eso se hizo no entonces claro hablar de una velocidad inadecuada aquí aquí en este escenario donde tenemos hielo con un coeficiente de rozamiento del 0,1 es una chorrada se te va el autobús el coche y se te va todo y no lo paras bien ahora vamos a buscar un poco eso que alguno llama impericia en la conducción impericia en la conducción de que pero de qué puede existir impericia en la conducción por parte de la conductora del autobús que alguien me lo explique que alguien me explique en qué parte del real decreto 818 del año 2009 o su antecesor el real decreto 772 del año 97 o su antecesor el código de circulación de 1934 o su antecesor o antecesores llegando hasta el año 1900 en el reglamento general en el reglamento para el servicio de vehículos y automóviles en más de 100 años que alguien me explique en qué documento viene que se le enseña para que obtenga el permiso de conducción y se le exige enseñar y exigir los conocimientos para controlar y realizar la maniobra evasiva correcta o la maniobra compensatoria correcta en hielo o el nieve a ningún conductor de ninguna clase de vehículo por lo tanto como a ningún conductor de ninguna clase de vehículos ninguna de las leyes que tenemos que hemos tenido en españa y que tenemos en españa desde hace más de 100 años viene diciendo que tiene la obligación de controlar ese vehículo en esas circunstancias adversas sólo el reglamento general de circulación se atreve a decir que hay que controlar el vehículo en todo momento hay que ser capaz de controlar el vehículo en todo momento a ver campeón de reglamento general de circulación a ver legislador si te enteras que no lo podemos hacer que hay muchísimas circunstancias que no lo podemos hacer porque el vehículo incluso con las ruedas detenidas se desliza entonces no existe ningún modelo de formación como se puede decir que la conductora no tenía pericia en la conducción o alguien no tenía pericia en la conducción es el clásico del motorista que llega pisa la gravilla y se cae y llega el investigador y dice impericia en la conducción de verdad de verdad entonces no podemos ser tan idiotas y dejarme que me acoja al término que establece la RAE tener tanta ausencia de conocimiento en este campo que y tanto atrevimiento y tanto atrevimiento como para culpar a los conductores de los vehículos porque no son capaces de controlar sus vehículos en escenarios que son tremendamente hostiles y que nadie le ha enseñado a controlarlos por lo tanto el punto 2 resuelto no hay velocidad inadecuada y no hay una impericia en la conducción y ahora dejarme que pase a otro punto explicativo de esa circunstancia de la realidad de los hechos mirar es un impacto de baja intensidad y por qué digo y por qué defiendo esta tesis de que es un impacto de baja intensidad por lo defiendo porque es verdad porque el sistema de contención de vehículos que había ahí no es nada y cuando digo no es nada es que no existe cuando digo que no existe es que no es legal y cuando digo que no es legal es que no se puede poner por lo tanto tenemos un incumplimiento clarísimo al reglamento general de circulación ya la ley de seguridad vial a ver no podéis poner lo que os dé la gana disfrazando la inseguridad pasiva de seguridad pasiva no vale poner cualquier chapuza en el entorno de la carretera y lo que tenemos aquí como estáis viendo en el vídeo que os estoy poniendo lo que tenemos aquí es una barbaridad de la administración es una barbaridad de la administración ilegal y se puede romper en cualquier momento y digo que se puede romper en cualquier momento porque habéis visto que se ha descolgado ni siquiera se ha deformado los postes hay unas deformaciones longitudinales ni siquiera son transversales y se ha descolgado el sistema pero porque se ha descolgado porque estamos ante un un híbrido un híbrido del sistema con postes ipn con postes en c si no se puede poner eso así con una funda en un lado sin funda en el otro pero con separadores sin separadores pero pero vamos a ver pero es que nadie ha visto que eso es ilegal nadie ha visto que ese sistema no cumple la normativa autoeuropea en 1317 además el autobús impacta por el sentido contrario que está preparado el sistema para impactar el sistema tiene que impactar por el lado del peinado donde los solapamientos va superior a inferior superior inferior superior inferior y no no impacta inferior superior inferior superior de tal forma que desplaza la pieza vale el tramo y es que se ha descolgado 10 metros de barrera pero se ha descolgado claro que se ha descolgado si es una chapuza lo que hay ahí si es que le haces así le pegas una patada y la has descolgado vale entonces señores estamos ante un sistema ilegal además fijaros que aunque fuera legal aunque fuera un nivel 1 no puede ser un nivel 1 en ese punto concreto tendría que ser un h2 para sujetar un autobús y quisiéramos que sujetar un autobús de 16.000 kilos 18.000 kilos vale pero no el sistema aunque hubiera aunque fuera legal que ya digo que no lo es y que es una chapuza pero aunque fuera legal estaría preparado para absorber redireccionar y proteger a un vehículo turismo pero no un autobús otro aspecto gravísimo que observamos en el sistema es la ausencia de arandelas de tornillos de piezas mecanizados pero que usted no puede ir con una soldadora y hacer lo que le dé la gana ni rajar el sistema por el lado que le dé la puñetera gana que es que ese sistema está así y luego el hincado en el suelo el hincado en el suelo a veces lo hincan sobre hormigón otras veces lo hincan sobre firme terroso y otras veces le ponen una peana y le ponen cuatro tornillos que es una auténtica chapuza como le viene en gana para que para disfrazar de seguridad pasiva lo que no es seguridad pasiva lo que es ilegal y lo que es una estafa a los ciudadanos en dos sentidos porque se han gastado la pasta y porque les están desprotegiendo incumpliendo lo más básico que establece la ley y el reglamento de seguridad mirar incluso tenemos solapamientos sin poste hay solapamientos con el solapamiento al aire y el poste el mecanizado a otro lado y luego tenemos a veces un separador otra vez está sin separador qué pasa que ante esta barbaridad donde se ha acosado de forma incesante a la conductora del autobús porque dentro iban 27 niños y 6 adultos por que si velocidad inadecuada que si ahora está siendo investigada por un presunto delito contra su vida al tráfico no nos queda más remedio que denunciar los hechos y remitir el informe denuncia al ministerio del interior al director general de tráfico y que lo mande a la fiscalía de seguridad vial que es lo que le hemos pedido ya está hecho ha sido denunciado hoy el informe técnico denuncia que hemos elaborados denunciando todo lo que os estoy diciendo este vídeo le hemos pedido que lo mande a la fiscalía de seguridad vial a la agrupación de tráfico de la guardia civil le hemos pedido que se restituya inmediatamente la seguridad vial que se incrementen las partidas presupuestarias para seguridad vial etcétera 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 y además una de las cosas que hemos pedido a ver junta de castilla y león por favor si se quiere defender de lo que yo estoy diciendo aquí presente presente el certificado del sistema con los planos de instalación las piezas que tiene que tener la marca y el modelo pero sabe qué pasa que yo lo estoy acusando de que no lo tiene y sabe por qué le estoy acusando junta de castilla y león de que no lo tiene porque es ilegal si seguimos cometiendo ilícitos y dejando que nuestras administraciones nos pongan en peligro al final nos van a hacer responsables de todo hasta de respirar y gastarles el aire termino diciendo que estoy harto cansado y que hay que seguir luchando contra esta manada de cortijos y cortijeros esta es la otra verdad la que quieren que no sepáis y la que esconden debajo de la alfombra la palabra está прямо para la alfombra No, no, this ain't easy, darling Cause the devil's on my trail I've been running so long That my feet don't work no more Oh, yeah I've been running so long That my feet don't work no more Oh, no It ain't easy, darling When the devil's on my trail Oh, yeah Oh Come on Oh, no Gonna take one more time I can't run, I can't hide I can't stay in no more No I can't run, I can't hide I can't stay in no more Oh, no I can't run, I can't run, I can't run I can't run, I can't run, I can't run 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 I can't run I can't run Gracias.